Saludos amigos de Instagram y de Facebook, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Estoy desde Patterson, New Jersey, aquí ya ustedes saben, visitando parte de la familia. Recuerden que estaba en Orlando, estaba en Orlando tomando un curso en el Instituto de Inmigración de aquí de Estados Unidos. Y bueno, quiero hacer este video y publicarlo para informarle alguna cosa, miren. Bien, los supuestos asesores de inmigración en Santo Domingo, digo supuesto y lo pongo en tres comillas porque son personas que en vez de orientarte lo que hacen es que te desorientan. Y están hablando muchas cosas que no deben hablar, cosas que sin sentido. Lo último que están diciendo es que en la embajada no están dando visa. O sea, y eso es lo más idiota que yo he podido escuchar en toda mi vida. Porque todos los días nosotros programamos cita en la embajada, le pagamos a la embajada, tenemos cita disponible para cita con ellos, entrevistas, sea de residencia, de visa de turista, visa de trabajo, visa de estudiante, cualquier tipo de visa. Una, una, si usted le está pagando y ellos te están aceptando el pago y están aceptando tu solicitud, es porque tú puedes tener la probabilidad de que en algún momento o en tu entrevista ellos te den una, te aprueben un visado. Yo no creo prudente de que una institución más como la embajada le cobre a las personas y como que no le esté dando visa a nadie. Eso es algo estúpido y eso es algo ilógico. Si ellos tienen cita abierta, si usted puede ahora mismo programar una cita con ellos, tener una entrevista, llenar un formulario, someterlo electrónicamente para ellos, te van a recibir entre 60 para tomarte la foto y las huellas, luego te va a recibir un cónsul en la embajada para hacerte una entrevista. Yo no creo que ellos se tomen el tiempo y que ellos tengan en su agenda de que a todo el que vaya le van a negar la visa. Ha sido como siempre, que de cada 10 personas le pueden dar la visa 3, 4, 5, va a depender cómo la persona vaya preparada. Pero con la preparación que estamos dando o que están dando algunos de los asesores allá en Santo Domingo, es para que de 10 personas le den la visa a una persona. Lo primero es que no están orientando bien a los que están solicitando la visa. Lo segundo es que ya tienen a las personas harta de tantas porquerías que le meten en la cabeza. Porquerías como cuáles. Bueno, usted necesita un carro para solicitar una visa. Usted necesita una cuenta de banco para solicitar una visa. Usted necesita estar casado para solicitar una visa. ¿Hay asesores de inmigración que manda a persona a casarse para solicitar la visa? ¿Se casa la pareja, solicita la visa y se la niegan? ¿Hay asesores que le dicen a algunos clientes, no, usted no califica, como que ellos son cónsules? No, señores. En cada barrio de la República Dominicana, y tengo años diciendo lo mismo, hay personas que no tienen ni para comprar un vuelo de venir aquí a Estados Unidos y le han dado una visa de 10 años. Hay personas que tienen una visa en su casa y no tienen para viajar. Y hay otros que tienen de todo y se la han negado. Yo no estoy diciendo que todas las personas que yo mando al consulado le dan una visa. Pero todas las personas que yo mando al consulado va preparado. Y no va con la cabeza llena de porquería y cosa ilógica, sin sentido. Esa es mi forma de ser. Y yo a cualquiera reto a que pague una consulta en mi oficina, o cuando aprovecho una oferta, de esa oferta loca que yo hago, que a veces la pongo gratis, a 500 pesos, a 1000 pesos, por lo regular yo cobro 2000 pesos por una consulta. Pero yo invito a cualquiera que vaya a mi oficina y que si en mi oficina la consulta no vale la pena o usted no aprendió nada nuevo, yo le devuelvo su dinero. Tanto así que yo estoy seguro y convencido de que cuando ustedes vayan a mi oficina, ustedes van a salir de ahí con una idea totalmente diferente a la idea que ustedes tienen en asunto de solicitud de visa allá en Santo Domingo. Porque tienen la gente loca, diciéndoles estupideces, diciéndoles cosas ilógicas. Que después que la hacen y se la niegan al cliente, dicen, o sea, ¿qué tú vas a hacer ahora? No, porque miren, por ejemplo, todavía hay asesores que le dicen a la persona, todavía hay asesores que le dicen a la persona que tú tienes que poner un carro al nombre tuyo para solicitar una visa y que tú tienes que tener 100 mil o 200 mil pesos en un banco para solicitar una visa. Vamos a dejar de meterle cosas a la gente en su cabeza que no son. Esto es un asunto de suerte y preparación. Y esta discreción del consulta es decir si te aprueba o te niega la visa. ¿Ok? Pero esto no, ni que por un asesor lo digan ni que no están dando visa, a cualquiera le pueden dar una visa el lunes, mañana, o el martes o el miércoles. Y a cualquiera se la pueden negar. Y si están aceptando los pagos, están aceptando las entrevistas, no puede ser que se la estén negando a todo el que vaya, porque sería algo estúpido pensar eso. Eso no se puede pensar. ¿Ok? Y lo digo para que usted tenga en su mente bien claro de que la visa se consigue solicitándola. Mi hijo tiene seis meses de edad y ha venido dos veces a Estados Unidos y le dieron la visa hace poco tiempo. Hace como dos o tres meses. Y hay personas que me dicen a mí, no, que está muy pequeño, que no le solicite visa, ¿para qué? No, que hay que esperar un tiempo porque acaba de nacer. No, es algo estúpido. Las visas se solicitan hoy. Porque las probabilidades que tú tienes hoy no sabes si la vas a tener mañana. Y si tú pierdes tiempo de que no, que no están dando visa, que se llevándose de lo que dicen la gente en la calle, usted nunca va a tener una visa. Todo el que la tiene fue porque la solicitó y fue entrevistado por un consul. Todo el que tiene una visa pasó por ese proceso. Todo. ¿Ok? Y yo invito a que todos los clientes o todos mis seguidores la soliciten, sea conmigo o en otro lado, que le puedan garantizar cierta preparación. Y que aunque se la nieguen, usted no crea que usted pagó en vano. ¿De acuerdo? Así es que ya ustedes saben. Cuídense mucho y muchas gracias. Gracias.